Se presentó oficialmente el South American Rally Race Argentina 2020 Con el apoyo de la Secretaría de Deportes, esta carrera comenzó desde ayer jueves 6 de febrero hasta el 14 La competencia visitará nuestra provincia, La Rioja y Catamarca E incluirá vehículos de la categoría Rally Race y Navegación La competencia inició de manera simbólica con la rampa de largada en el Estadio Aldo Cantoni Y finalizará el 14 del mismo mes en Santa María, Catamarca Pasando por lugares emblemáticos de la actividad La organización ha trabajado durante varios meses para no dejar detalles librados al azar Las instalaciones del Circuito San Juan Villicum son el sitio donde funcionará el VIVAC En donde se instalarán los equipos que participarán en esta competencia Con pilotos extranjeros que tendrán lugar provenientes de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, Colombia, Croacia y Paraguay Esta competencia llega con la intención de quedarse y año a año ir ampliando su recorrido